Ustedes saben que de poetas y de locos todos tenemos un pocos. Y yo con esto quiero demostrar que no es cierto que haya una crisis de autores dentro de la canción nacional. Si bien hay muchos resentidos que siguen protestando, hay otros poetas que con pureza están salvando la canción. Y han unido nuestro folclore del interior con el movimiento agitado de la gran ciudad. Yo he compuesto una canción respondiendo a este movimiento llamado del folclore de Poncho y Dragstor. Que se llama La Casa de Mis Tías. Es un oratorio cantata del interior para evocar esas cosas sencillas y cotidianas que hacen más linda la vida. Cuando íbamos de visita a la casa de mis tías Una vez a la semana viajábamos en tranvía. Qué alegría, qué alegría, era muy lindo correr por esa casona antigua, allá en Villa Ballester. En la casa de mis tías, domingos al mediodía. Se comía en el comedor, con mucho olor al canfón. El mantel almidonado, con monograma abordado. Mamón, dos tías en la mesa, decía la tía Teresa. Por quedarse solterona, siempre fue la rezongona. Mis primas siempre jugaban fideofino con las habas. Yo mi cara reflejaba en el inodoro pescaba. Patas de repostería que eran garras de león. La bañadera tenía para atrapar la ilusión. No se debía jugar en el patio a la pelota. Me estropean las begonias, gritaba la tía Antonia. Por ser la hermana mayor, ella infundía temor. Cuando la abuela murió, ella su cetro heredó. Todo fue triste ese día, porque había muerto la abuela. Solo hubo dos alegrías. Una fue no ir a la escuela. Otra fue no dormir si esta estaba la cama ocupada. No habían sacado el cadáver de mi abuelita final. Todo el barrio ella la amaba, pues el empacho curaba. Nunca olvidaré ese día cómo lloraron mis tías. Todas con grandes consuelos se arrastraban por el suelo. Se disputaban la caja donde estaban las alajas. Y allí en la capilla ardiente, la dejaron sin los dientes. Como quisiera volver hoy a Villa Ballester. La casona está vacía, pues se murieron mis tías. Están en la chacarita, en una búrbada hermosa. Que costó varios millones y es toda color de rosa. En capones de caoba todas están apiladas. Y un gran águila de mármol con las alas desplegadas. Simbolizan en su pecho la rapiña allí guardada. Domingos al mediodía, dedicamos a mis tías. Llorando con alegría, la muerte de esas arpías. Y ya es costumbre reunirse en el panteón familiar. Que Dios las tenga en la gloria. Y no las vaya a la gloria. ¡Bravo! ¡Bravo!